Estamos en Medellín, 10 de diciembre del 2019. Vengo de Bogotá. Sí, señor. Listo, ya quedó claro. Expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Muchas cosas. Lo que pasa es que yo vengo... O sea, me siento bloqueada hace como ya dos años. Que no tengo como un trabajo estable. Como que perdí un... O sea, ya de tanto, digamos, que uno a veces va a entrevistas. Que de pronto a uno le dice, no. Como que uno ya empieza a sentir como su inseguridad. De sus capacidades. De lo que... ¿Qué estudiaste? Hotelería y turismo. Soy tecnóloga. O sea, como que a veces no le encuentro rumbo a mi vida. Como un... Como el focón de si yo iba como que lo perdí. O sea, me siento bloqueada totalmente. Totalmente. Siento que las cosas no me fluyen, no me salen como me salían antes. Como que siento como en mi casa como esa carga energética. Porque en mi casa no hay como ese vínculo familiar. Sino que es ya... O sea, tú llegas y yo la única que salvo es a mi mamá. Yo con mi hermano menor no me hablo. Con el papá de mi hermano menor tampoco. Porque hay como esa... O sea, se va a formar ya como esa mala energía. Como una... Siento mala energía en la casa. ¿Y ustedes qué son? Él es mi padrino. Él es el hermano de mi mamá. ¿Veis? Estoy con mi padrino. Vine a consultar con mi padrino. Él es que con tu mamá. Hermano. Entonces, tío. Tío padrino. Con mi tío padrino. Es el hermano menor de mi mamá. ¿Cómo se llama? Omar. A ver. Vamos a empezar a hablar de esto que estás diciendo. Si yo soy mecánico de aviación. Y estoy buscando empleo. ¿Me voy para donde están las panaderías de la ciudad? ¿O me voy para donde están las carpinterías de la ciudad? ¿O me voy para el aeropuerto? Al aeropuerto. Exacto. Muy bien. Si soy carpintero y estoy buscando empleo. ¿Me voy para donde están las carnicerías? ¿Dónde están las pastelerías? ¿Dónde están? ¿Dónde están las carpinterías? Carnicería. Exacto. En el caso tuyo. ¿A dónde has dirigido esa solicitud de empleo? Yo. O sea. Me enfoco, digamos, en la carrera. Porque, pues. Es en varias ramas que uno se puede enfocar. Según mi experiencia laboral. Es, digamos, en la parte administrativa. En la parte de costos. En la parte de atención al cliente. Entonces, yo me enfoco, digamos, más asistente administrativa. Y como auxiliar de costos. Que es la experiencia laboral que yo tengo. El cual yo duré dos años y medio en la empresa. En la anterior empresa donde yo tenía. Entonces, pues. Es buena de las funciones que yo hacía. Y donde he trabajado antes. Pues son similar de las funciones que yo hacía. Pero ya ahorita, digamos. Ya he buscado. Yo dije, pues. En Bogotá hay muchos call centers. Yo dije. Entonces, me voy a enfocar en la atención al cliente. Y a ver qué funciona. Y me enfoco también, digamos, como en la parte de asistente administrativa. O auxiliar de costos. Entonces, busco, digamos, ahí. Voy a convocatorias de empleo. O algo así. Y voy a entrevistas. Pero a veces como que no. No sé qué pasa. O sea, no sé si de pronto soy yo. Al tema de contestar. No sé si ahorita, digamos. Me pongo nervioso. Cuando me pongo nervioso. Subo mucho. Pienso mucho las palabras. Como que se me cortan las. Y yo antes. Yo no era así. Yo antes hablaba. Como la seguridad. Ya el conocimiento que yo tenía. Me fluía todo. Chévere. Pero ahorita, últimamente. De pronto. A veces uno recibe como tantos. Como que uno va perdiendo como su. O sea, el conocimiento que uno tiene. Entonces, ya con que le cuesta más. Lo que no dice. Seré yo la que estoy haciendo mal proceso. O qué estará pasando. Sí. Eso es lo que hay que volver a tomar. Es esa seguridad. Si yo voy al banco. Porque necesito plata. Llego allá y le digo. Señorita, es que quiero hablar con el gerente del banco. Es que estoy como falta de plata. Llevo rato desempleado. Y vengo a hablar con él. A ver si él acaso me hace un préstamo. Y si me va bien el negocio. Y yo se lo pago. Entonces. Es posible que usted me consiga una cita con él. O que él me reciba ya. Señor, deme sus datos. Y nosotros le llamamos. Nunca me llaman. Claro, porque si ya de principio yo ya le mostré inseguridad. De que la plata que me prestarán la iban a perder. Porque yo llegué allá con mentalidad fracasada. Pero si llego de corbata. Señorita, por favor. Necesito una entrevista con el gerente del banco. Porque tengo unos negocios que ofrecerle. Plantearle. Mi nombre es fulano de tal. Mucho gusto. Yo voy a esperar aquí un momento a que usted me tramite esa entrevista. Y pum. Y corre mi cinta. Entonces. Esa secretaria de momento que va impactada. Viene. Y él como que pone las condiciones. Y además dice que se sienta allá a esperar. Ah, doctor. Ahí hay un fulano. Y dice que Aurelio Mejía. Dice que quiere plantearle unos negocios al banco. Y dice que le espera. Ah, bueno. Pásamelo en diez minutos. A diez minutos paso. Doctor fulano. Porque me arregló el nombre. Yo le digo. Señor. Doctor Sánchez. Mucho gusto. Aurelio Mejía. Es que me he enterado que. El banco hace inversiones. Y yo tengo una inversión para proponer el banco. Estamos organizando un negocio. Y estamos buscando. Accionistas. Porque es un buen negocio. Y yo quise plantearle primero al banco de Bogotá. Porque he tenido intereses en el banco. El negocio es este. Tan, tan, tan. ¿Dónde tengo más probabilidad de que me den el dinero? Claro. Claro. Total. Exacto. Entonces, si tú llegas. Ah, vea. Es que llevo dos años empleada. Es que ya presenté por este lado y no lo funcionó. Presenté por este y no lo funcionó. Entonces vengo a ver si en pronto en este consultor me da una oportunidad. Señorita, la van a pensar. De nuevo teléfono. Pero si tú primero miras el posible mercado para el que tú haces. Tomas todos los datos. Entonces, cómo llaman el gerente, quién es la secretaria, quién responde. Eso lo averiguas haciendo llamadas telefónicas. Un sondeo de telemercadeo previo. Y anotas. Luego, pides la cita, si le va, o le envías unos correos ya personalizados. No a quien puede interesar. Eso no le interesa a nadie. Sí, sí. Me gustaría vincularme a su empresa para poderle aportar el conocimiento. En fin, para que... En fin, es cuestión de redactar algo distinto en el cual tú vas tratando de dar las ideas y no de que estás pidiendo un favor. Y con seguridad que eso funcione mejor. Sí, sí. Y las hojas de vida, tampoco hagas hojas de vida genéricas Minerva. No, en el computador, sin foto. Sí, yo lo tengo sin foto. Sin foto. Y no pongas, estudié primaria en el kinder de Doña Rita, allá en el norte de Bogotá. El primero de primaria, el segundo bachillerato. No, eso no es basura para ellos. Yo lo que coloco es, digamos, primero la profesión que estudié, en que yo soy profesional. Yo que soy profesional, mi último, digamos, empleo y en sí la experiencia última que yo tengo. O sea, en lo que yo me enfoco, dependiendo del perfil que yo estoy buscando. Entonces, eso yo a él lo tengo. Porque esa yo la hice con un compañero que es contador financiero. Entonces, yo la hice y él me la ayuda a hacer. Y el perfil que yo subo, o sea, uno lo ve y es súper bueno. O sea, sí es una hoja de vida que en serio está súper organizada. Porque ya, pues, usted le dice a alguien ya... Pero luego de la hoja de vida que ya lo tienes, viene el sondeo de mercadeo en internet. De qué empresas hay por ahí cerca del sector que tú quieres. A qué se dedican. Y unas cuantas llamadas a la recepcionista que contesta. A ver, señorita, somos de una agencia de empleos y estamos haciendo una base de datos. ¿Usted nos podría informar qué vacante hay en la empresa en este momento? Sí, señorita, para su base de datos hay una vacante en analista de costos o auxiliar de gerencia. Ah, bueno, podríamos tomar todos sus datos. O sea, te haces aparecer como la de la agencia, no como la que está pidiendo empleo. Y empiezas a hacer el telemercadeo y luego empiezas... Listo, entonces te van a dar una bebida dirigida a Emilio López. Y ofreciendo estos servicios a otra, a este. Bueno, vamos a lo que vamos. Cinco. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? Quiero cambiar, digamos... Yo soy como muy... No sé, como muy perezo. O sea, como... De pronto volverme más activo. Yo, digamos, a veces... Yo no salgo, digamos, al mundo así... Yo no soy como así de muchísimos amigos. Porque a veces quiero quedarme, digamos, como en la casa durmiendo, como... Pereza, quiero quedarme en la casa durmiendo. Factor negativo. Sí, como... Porque en la casa durmiendo me la van a llamar a ofrecerle empleo. Como en la casa, digamos, haciendo físico, algo así, o sea... Quiero quedarme en la casa. Yo últimamente, digamos, me quedo... Como si sale, pues... Ya, ya como que estoy recién, como si sale, pues... Bien, y si no, pues... Bueno, tiene que sentarse desde por la mañana a hacer ese sondeo de mercado. Sí, quisiera como volver, como... Hacerme activo, hacer ejercicio. Pero algo que a mí me frustra mucho es que, digamos, cuando voy a estudiar, digamos, algún idioma... No sé, no le cojo amor a aprender idiomas. Porque es algo que siempre me ha llamado la atención. Pero cuando, digamos, voy a estudiarlo y veo que lo pronuncio mal o algo así, ya como que me pierdo el interés. Bueno, y de momento, de momento... ¿Para qué está perdiendo tiempo estudiando idiomas? Porque yo me quiero ir de acá. O sea, hay posibilidades de que de pronto yo viaje a Israel y de pronto me quede allá. Entonces, pues, sí me gustaría, digamos, como... Como que me fluya, digamos, estudiar. Entonces, mire que tiene sus enfoques... El enfoque lo tiene puesto en Israel. Sí. Y lógico, tiene que aprender inglés y tiene que aprender hebreo. Sí, señor. Parte del enfoque lo tiene puesto en Bogotá para resolver inmediatamente la situación de desempleo. Parte del enfoque lo tiene... Entonces, lógico, está dividiendo los recursos. Tampoco le va a funcionar. Sí, porque, o sea, digamos, en la casa es como, pues, sabes que tienes que cumplir con tus obligaciones. Que lo que sea la riendo o algo así. Y es por eso que yo te digo que se nota en la mente como tenso, porque, pues, obviamente... Mira, este señor te va a dar una pauta de cómo proceder. Pongamos el parlante. Ya te lo grabé en la memoria. Bueno, este señor. Y miremoslo. Hacemos un corto en el video. Entonces, te has dado cuenta en el video de que primero hay que resolver las cosas grandes. Luego las medianas y, por último, las pequeñas. Si te enfocas en las pequeñas, pierdes tiempo y no resuelves las grandes. Y, lógico, tampoco las pequeñas, porque unas van con otras. Hay que dar prioridades. ¿Dónde va a manejar mejor el tiempo? Ah, yo pongo otra vez el sonido. Ahora sí. Continuemos. ¿Hay tristezas? Sí. ¿Las retiro todas o le dejo alguna de recuerdo? No, todas. ¿Hay miedos? Sí. Rabias, enojos. Sí. Esas son cosas grandes. Hay que resolverlas primero. ¿La parte afectiva qué? ¿Los amigobios? No. Yo terminé con un novio. Duré como tres años. ¿Terminó con el novio? Y la policía no se dio cuenta. Eso fue como en el 2014. Pero no fue con el novio. Terminaste hoy con la relación. Con la relación. Ni fue asustar. Con la relación. ¿Cómo era el 2014? Y de ahí, no... No sé. En el 2014 terminé una relación con... Sin apellido, el mero nombre. Arley. ¿Arley? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Tres años. Es como en el amorcito del colegio, literal. Arley. Sí. Por tres años. Estuvimos. De los tres años hay que restar uno. Aurelio, ¿y por qué? La tercera parte. ¿Y por qué la tercera parte? El tiempo que usted estaba dormida y él también. Estaban inconscientes. Y usted duerme he choras diarias. A veces más por la pereza. Por lo tanto, duerme la tercera parte de su vida. En los tres, usted pasó un año dormida. No lo podemos contar. Ok. Y si él estaba trabajando, son ocho horas diarias. Otro año. ¿Qué hay que restar? Un año. Un año. Y no sigo haciendo cuenta porque al último resulta que estuvieron como dos meses. Diez. Y desde ahí, no sé, de con personas, hace poco estaba, no sé cómo llamarla eso, como un vínculo con una persona que en sí, yo lo conocí, o sea, yo sabía de pronto por mi mejor amigo, él me lo presentó y yo sabía de pronto que él tenía novia o algo así y yo acepté todo, todo eso. Y aún así, lo conozco hace seis años y siempre yo lo conocía así con novia y todo y yo andaba con él y yo andaba con él. O sea, aceptaste el puesto de segunda. Ajá. Él es militar. Entonces, pocas veces, en los seis años, nos vimos como cuatro o cinco veces y ya esta última vez, hace poco nos vimos y yo tomé como la determinación de no quiero eso para mi vida, o sea, tengo que sacarlo porque a mí no me está dando nada bueno y yo veía que estaba vinculándome ya sentimentalmente y dije, me estoy haciendo yo daño. Está haciendo el papel diamante. Ajá, me estoy haciendo daño y yo dije, yo no quiero eso porque yo no debo ser como la segunda opción de esa persona. Exacto. Y ahoritica como que decidí sacarlo de mi vida y yo dije, y ahoritica yo, ayer hablaba yo con mi prima y yo decía como que, bueno, o sea, como que él se fue, pero ahoritica yo no tengo a nadie, ni amigos, ni... Y no le interesa... Alguien sentimental que yo diga, me llama la atención, no. Y no le interesa un viudo con tres nietos. Y usted me dice, ¿a dónde le paso a mi ojo de vida con foto o sin foto? Sí. Pero sí, o sea, como que son cosas que uno dice, seré yo, no sé, o a veces de pronto yo soy como muy distante. De pronto puede estar la persona, pero yo como no le doy importancia como yo. Y si se me han presentado, digamos, gente que me molesta, pero yo soy como que a veces es la misma, lo mismo que me dicen todos los mismos. Entonces ya uno como que es precavido y uno, yo no me quiero meter en eso, no quiero involucrar mis sentimientos ahí. Entonces yo a veces como que yo no lo veo como... Ahoritica en ese momento no le veo como la gran importancia de conseguir algo sentimental, sino que quiero desarreglar mi vida. Ya eso yo lo veo como una segunda parte que yo digo es... O sea, las pelotas de golf. Sí, una segunda parte que digo, si se presenta bien y si no, pues yo creo que todo se va dando a su tiempo. Pero obviamente a veces a uno le hace falta como el poquito de afecto o cosas así, pero pues bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya dado afecto? ¿Abuela? ¿Abuelo? ¿Tío, tío, tía? No, ninguno. No he tenido una muerte, una experiencia con alguien, de un ser querido, no. ¿Amiga, amigo? No. Nadie. ¿Tiene que hubiera gustado sus abuelos? Mi abuelo, el papá de mi mamá sí está muerto. ¿Movió mi abuelo, mi paterno? Yo a él no lo conocí. Pero él sí te conoce. Sí, como al año. Él me conoce como cuando yo tenía un añito. Luis, Luis Alejandro. No lo conocí. Él me conoce como cuando yo tenía un añito. Pero yo no, no me acuerdo de mi abuelo. Yo tenía un año. El año. Listo. Vamos a comenzar a ver qué sale. Ok. Entonces hacemos un corte en la película. Por mi enfermedad. ¿Mi? ¿Es suya? Pues en el momento sí. ¿Cuál enfermedad? Tengo miopía degenerativa. Estuve a punto de un glucoma. Pero yo pongo eso, miopía degenerativa. Sí señor, yo nací así. Y no vuelva a decir que es su enfermedad porque otras personas también la necesitan. Y usted no puede ser egoísta. Bueno. Miopía degenerativa. Sí, yo sí nací así. Y me retiré de trabajar porque estuve a punto de un glucoma. Entonces por ese motivo me retiré. A punto de glaucoma. Si quisiera que eso frenara, digamos ya, para. Ahora miramos. Ahora le decimos a tu abuelo que nos ayude. Si vio que iban saliendo más cositas. Sí señor. Bueno, vamos a comenzar. Cierra los ojos. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio muy sencillo. De exploración psicoemocional. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Y emociones. Piensa. En ese momento de tu vida que te marcó. Cualquiera. Triste o alegre. Y dime qué estaba sucediendo. Cuando me he dado cuenta que mi mamá me desprotegía. ¿Y en ese momento estás con ella? ¿Qué están haciendo? Me... Me... Me peleaba. Y yo solo para llamar la atención era como rebelde. Como que le contestaba. Porque yo siempre prevería. Siempre prevería como al esposo. Como que siempre lo colocamos a su prioridad. Y yo y mi hermano mayor siempre hemos sido como la segunda. Como... Quiero hablar con ella. Permítele a Gilma que se exprese a través de tu mente. Y quiera hablar con ella. Voy a contar de una a tres o cambias. Uno, dos, tres cambias. Gilma. Lo que me está diciendo la niña es cierto. ¿Que tú prefieres a Luis? ¿Es cierto o no es cierto? No, no. Dice que no sabe. Gilma, Luis, era un desconocido. Que estás todavía en proceso de conocer. La niña, Samdali, es parte de ti. La tuviste aquí. La viste nacer. Si ese médico no hubiera cortado ese cordón, hoy la niña estaría unida a ti. Para todas partes irían juntas. Entonces explícame por qué la niña se siente que tú no la quieres. ¿Tú le das afecto a la niña? No. No le das afecto. Pues te lo digo, la niña está sufriendo por eso. La niña entiende que Luis es un desconocido que llevó a tu vida. En cambio, la niña es una conocida que estaba en tu vida. Esa es la diferencia. Es parte de ti. ¿Le quieres pedir perdón? Sí. Pídele perdón a la niña. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Sí. Anda. Abraza a la niña y pídele perdón. ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Porque a veces no le presto atención. A veces no le presto atención. Bueno, está bien que no le preste atención, pero se la puede regalar. Entonces, ¿le regala atención? Sí. Regálele pues atención a la niña. Se la merece. Es su hija. Lleva sus genes por todas partes. Todas estas células de este cuerpo usted las puso. Ese desconocido Armiro lo único que puso fue un espermatozoide. Nada más. De resto, todo el cuerpo de la niña lo pusiste tú, Gilma. Ella no es hija de Armiro. Es hija tuya. Tú la tuviste aquí. Entonces, ¿qué más le quieres decir a la niña? Que me perdone. Que me perdone. Entonces, dígase lo que ella le está escuchando. Y te hago dos preguntas. ¿La niña, Sandali, es fea o es linda? Es linda. Entonces, dígaselo también. ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente. También dígaselo que a la niña le gusta escuchar eso. ¿Qué más cualidades tiene la niña? Su independencia. Es independencia por la necesidad. Porque la niña no tuvo más remedio que ser independiente. No es que ustedes no le dieron cariño. No es muy bueno que la niña aprendió esa independiente. Pero sube por la necesidad. ¿Qué más le quiere pedir perdón? ¿O qué más cualidades tiene la niña? Sí. Vengan. Vengan. Vengan a ver. Vengan a ver. Vengan. Vengan a ver. Gilma, ¿cuántos hijos tienes tú? Tres ¿Tienes uno con Luis? Sí ¿Y cómo es la relación de ese hijo con Luis y tus otros dos hijos? Mala Pues, Gilma, yo pienso que tú tienes mucho que ver ahí Porque tu función como mamá de los tres, porque eres mamá de los tres Era fomentarle la unión La fraternidad Es que son fratelos, son hermanos Están hechos de tu mismo cuerpo, tu misma sangre, la misma panza ¿Por qué es mala la relación de los niños? Porque Luis No está de acuerdo con ellos Mira Gilma, te voy a contar una historia Cuando yo estaba niño Me iba con mi abuelo a comprar ganado A las fincas vecinas Y recuerdo un día Que llegamos a una finca Y mi abuelo empezó a comprar Toros, vacas Y compró una vaca O por lo menos la estaba negociando Y observó que había dos terneritos Que gemían Porque se iban a llevar a su mamá La vaca que mi abuelo estaba negociando Cuando me abuelo se dio cuenta de eso Inmediatamente paró la negociación y dijo Le compro la vaca Pero si me vende también los dos terneritos Si no me los vende No le compro la vaca Pero yo no lo separo Y le tuvieron que vender el par de terneritos Pues aquí Gilma estamos en una condición parecida Alguien está interesado en la vaca Luis Pero Luis dice que no le interesan los terneritos Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se va la vaca sin los terneritos? ¿La vaca acepta eso? No Exacto Entonces Me hace el favor Y usted pone las condiciones Luis Si le interesa la vaca Tiene que Aceptar también los terneritos ¿Por qué? Porque los terneritos Se están sintiendo mal Con ese rechazo Entonces le pides perdón También También a Sandali Por no haber defendido Los terneritos Si Pídele perdón también ¿Qué otra cosa quieres Que la niña te perdone? ¿Qué más hizo la vaca Que no estuvo bien? Decirle Con su hermano ¿Decirle qué? Con su hermano Con su hermano Con su hermano Ajá ¿Cómo así que decirle con su hermano? Gilman No entiendo No, perdón Ah, eso sí es bonito Pedirle perdón a Sandali A su hermano Listo, hágale pues Pídales perdón Mientras yo tomo café Ternerita ¿Perdona a la vaca? Sí Perdona a la vaca Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Puede ser un bosque Pájaros multicolores Mariposas en las flores Animales diversos Un cielo azul El sol Nubes blancas ¿Qué colocaste? Un bosque Ah, eso quedó muy lindo Entonces con ese bosque tan lindo En tu corazón En tu mente Ve profunda a otro momento En el que te sentiste mal ¿Lo repites? Frustración Frustración ¿Y por qué está frustrada la niña? Porque no sé qué hacer Ah, eso no quiere decir Que sea frustración ¿Cuántas veces El artista está parado Frente al lienzo Y no sabe qué dibujar? Y él no dice Estoy frustrado Dice simplemente Todavía no me ha llegado El toque De la inspiración Que es distinto a frustración Usted está confundiendo Amnesia con magnesia Y eso es distinto Amnesia es Que a usted se le olvidó Tomarse la magnesia Que es un purgante Entonces es muy distinto Es decir Todavía no he tenido Inspiración A Tengo frustración Eso es como Confundir Sor Teresa De Calcuta Con que pereza Tan hijo de madre Es distinto Y por qué crees Que te falta Inspiración Por mi autoestima Eso sí Vamos a mirar Por qué La autoestima está baja Pero primero voy a hablar Con el abuelo Luis Porque no ha muerto Lo que murió Fue el cuerpo Que el abuelo tenía Y él te conoce Tú llevas los genes Del abuelo Por aquí Por todas partes Abuelo Te voy a hacer Dos preguntas Tu nieta Sandali Es fea O es linda Lenta Díselo Díselo Abuelo Díselo ¿Es inteligente O es tonta? Es inteligente Listo Ahora sí abuelo La pregunta El consejo ¿Qué le aconsejas A tu nieta Linda Inteligente? Que sea feliz Que sea feliz Eso decía también Mi abuelo Es mejor ser feliz Que rico Es mejor ser feliz Que grande Es mejor ser feliz Que blanco Es mejor ser feliz Que importante Mi abuelo decía La felicidad No hay con qué pagarla Y él me decía Rico No es el que tiene mucho Rico Es el que necesita poco Entonces abuelo Coloquemosle felicidad A tu nieta linda Llénala de felicidad Por todas partes Muéstrale todo Lo que ya tiene Para ser feliz Abuelo ¿Qué le estás diciendo? Siento pesado el cuerpo El abuelo te va a llevar A alguna dimensión Esperemos a ver A dónde te lleva A lo mejor te lleva A alguna vida pasada En la que fuiste feliz Hombre Mujer O extraterrestre Otra época Otro lugar Otro cuerpo Tú eres espíritu Igual que el abuelo Terve con él Y encuentra esa vida feliz Cada sonido Te va llevando Más profundo En el tiempo Si era de día O de noche Si es un espacio abierto O un lugar cerrado Si eres hombre O mujer ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? Sigue bajando en el tiempo Cada vez más profunda Hasta que encuentres Algo feliz El tiempo se acelera El tiempo se acelera ¿Qué contraste? ¿Era de día o de noche? De día ¿Es de día? ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Mujer ¿Soy mujer? ¿Jóven o vieja? ¿Jóven? 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 ¿Blanca o negra? Blanca ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Ivonne 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 ¿Qué año es en ese momento? ¿Qué año es en ese momento? ¿Más o menos? ¿Cuál llega a tu mente? 1987 1987 ¿En qué país te encuentras Ivonne? Grecia Grecia ¿Con quién vives allí? Estoy sola Vivo sola Ivonne ¿Eres pobre o rica? Rica Eres feliz Sí Soy feliz ¿Tu salud es buena? Sí ¿Físicamente cómo eres Ivonne? Pelo castaño Pelo castaño Pelo castaño Pelo castaño Piel blanca Piel blanca Ojos cafés Ojos cafés Ojos cafés Y alta Alta ¿Cómo es la casa en la que vives Ivonne? Lujosa Casa lujosa Casa lujosa ¿Tienes sirvientes? No No ¿Vives cerca del mar? No ¿Hay bosque donde vives? No Ahora Ahora Ivonne avanza un poco en el tiempo A ver si sucede algo ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué sucede Ivonne? Estoy mirando el palacio Estoy mirando el palacio ¿Sigue siendo feliz? Sí ¿Y más o menos cuántos años tienes ahí? Sí Aproximado 23 ¿Estás joven? Tengo 23 años Ahora Ivonne avanza más en esa vida A ver si sucede algo Si te casas Si enfermas ¿Qué encontraste? Gracias. ¿Sigues en la misma casa? Sí. ¿Sigues siendo feliz? Sí. Entonces, Ivón, vamos al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo mueres allí, cómo muere tu cuerpo. Vamos hasta allá. ¿Ya estás ahí? No puedo ver. ¿Tienes temor de morir? Sí. Eso es un cambio nada más, igual. No, es un trascender y luego volver a nacer. Nacer, crecer, morir. Nacer, crecer, morir. Y ahí la cuestión. Un permanente renacer. ¿Trabajabas algo allí en esa vida? Sí. ¿Qué trabajabas, Ivón? Serviéndole a la gente. Eso me suena interesante. Eras rica, tenías dinero y me dices que servías a la gente. ¿Cómo ayudabas a la gente? A los pobres, haciéndolos felices. Hacía feliz a los pobres. ¿Y qué consejo le enviar desde esa dimensión a Sam Dali en la vida actual? Ayudar a quien lo necesite. Ayuda a quien lo necesite. Pero es que ya no tiene el dinero que tú tenías, Ivón. ¿Cómo lo puede hacer? Con amor. Hazlo con amor. Pero, ¿sabes qué, Ivón? Necesitamos primero ayudar a Sam Dali. Jesús lo decía. Ayúdate tú primero y luego ayuda a los demás. Entonces, ¿eres el mismo espíritu? ¿Ayudas a Sam Dali? Sí. Entonces, retírale a Sam Dali las tristezas que tenga. Todas. ¿O le dejas alguna de recuerdo? No. No, ¿qué cuento de recuerdo? Retíratelas todas, todas, completas. Mientras tú, con una escoba espiritual, barres todas esas tristezas yo tomo café que quede bien barrida que quede cero tristezas y barre para otro lado para que no me caiga eso a mi café barre para allá que quede bien barrida ¿cómo está quedando? bien super cuando termines me dices porque tenemos que ir a barrer también los miedos todos los miedos que ya tenía listo entonces ahora una super barrida a los miedos barre para allá porque a este lado yo tengo mi café que quede eso bien bien limpio cero miedos listo listo que quede cita por ahí de recuerdo no 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 que cuento todas barridas que quede reluciente limpio listo listo la pereza la pereza bárrela también retira a Teresa la pereza bueno nos queda un punto la miopía que el cuerpo físico tenía en Santale pide permiso a la luz para sanarle eso entonces aplica el bálsamo mágico sanador primero en el ojo izquierdo que quede bien sanado que quede bien sanado bien limpio endereza lo que haya que enderezar retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir ajusta los músculos oculares limpia la retina el diafragma el diafragma la córnea el cristalino ahora haz lo mismo en el ojo derecho aplícale el bálsamo mágico a cada célula a cada nervio a la retina a la córnea a los músculos si hay que ajustar la curvatura al ojo ajusta la curvatura que eso quede como nuevo para estrenar listo ahora haz una revisión completa desde la cabeza hasta los pies a ver si falta algo más por corregir y aprovechas y lo ajustas no bueno entonces muchas gracias por eso me despido para que sigas tu proceso en la luz abuelo llegó tu turno de darle los consejos finales a tu nieta que más le quieres decir que quieres mi mamá quiere a tu mamá entonces abuelo ayúdanos con eso colócale semillas de amor en ese corazón a tu nieta para que quiera a su mamá al fin y al cabo las dos están hechas del mismo cuerpo las mismas células abuelo abuelo has estado con tu nieta sí díselo para que ella se sienta acompañada abuelo abuelo ¿qué más tiene lindo tu nieta? su carisma el carisma entonces díselo abuelo se nos escapaba un punto y es importante necesitamos darle confianza a seguridad a tu nieta para cuando se enfoque ya en la consecución del empleo en lo que ha de ser su futuro ese dato es importante y se me está olvidando abuelo entonces dale mucha confianza y seguridad a tu nieta y ayúdale a enfocar que no se disperse ¿listo? bueno abuelo terminamos aquí tenemos dos opciones una yo despierto a tu nieta dos la despiertas tú bien feliz bien contenta bien segura llena radiante de confianza optimismo amor a sí misma una autoestima bien alta entonces la despierto yo o te encargas tú yo a ver pues abuelo yo espero aquí no 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 ¿Qué es ese afán de sentarse? Sigue recosado en mentico Mientras termina de llegar ¿Cómo te sientes? Tranquila ¿Qué sensación tienes? Me siento tranquila Me siento... Sentía un peso ahorita Me siento liviana Me siento liviana ¿Como una pluma sevillana? Sí, me siento livianita Como si hubiera descargado algo Entonces te hago la pregunta Que le hago todas las plumas sevillanas Si te cubro Y elimino del video Algunos segmentos ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia Muy bonita Que ya van a ver ustedes Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos de terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojos En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos en canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos, el curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados a hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojos, Dinamarca Hace unos pocos días lo hicimos En Granada Y la semana entrante estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller y consultas